Con una bolsita y con una bolsita Quiero que me sepulten cuando yo me muera Que toque la banda, un puño de tierra La vida prestada y cruz de madera No quiero tristeza, no quiero dolor Cuando ya me lleven con rumbo al panteón Saquen la bolsita y agarren avión Que yo aquí me pongo adentro del cajón Que fui un rorracho y loco A mí lo que digan me importa muy poco No me guarden luto, no derramen llanto Que al fin no fui ningún santo De aquellas mujeres que me amaron tanto No me lleven flores para el campo santo Si a través del tiempo están recordando Mi espíritu loco se encuentra renando Va llana mi tumba, la llenan de llanto Que ríen en cerveza y la estaré gozando Que ahí no hay un mortero Disfruten la vida Que ríenme en cerveza porque el agua oxida Con una bolsita y con una botella Quiero me sepulten cuando yo me muera Que toque la banda, un puño de tierra La vida prestada y cruz de madera Gracias, para ser el primero de ellos A mis compact platos Al compa Napo